89.2 FM y 1215 Onda Media, COPE LORCAD Deportes COPE Efectivamente, 15 minutos sobre las a 3 de la tarde Hoy 30 minutos hasta las a 4 menos cuarto para hablar de deportes en este 89.2 FM 1215 de Onda Media Para analizar la actualidad deportiva de la comarca de Lorca Jornada de descanso en el día de hoy, tanto para el Lorca Atlético como para la Olla Lorca Club de Fútbol Descansan los dos conjuntos de la comarca de Lorca Dos equipos que afrontan el fin de semana con objetivos totalmente diferentes En categorías diferentes, pero eso sí, ante rivales difíciles y complicados El Lorca Atlético regresará mañana a los entrenamientos Lo hará a las a 4 de la tarde en el Estadio Artés Carrasco Pensando en la Unión Deportiva Melilla Un partido que se jugará domingo a las 12 de la mañana en el Artés Carrasco Y donde el objetivo prioritario de los Lorquinos es conseguir la victoria Ya que es una semana en la que además el Écija descansa El objetivo de los de Galeana es ganar para reducir la distancia con el equipo sevillano Dejarla a un punto y de paso adquirir moral De cara a los próximos compromisos ligueros que restan para finalizar el campeonato Ese es el objetivo de los Lorquinos y el de los azulones El del conjunto norteafricano llega en puestos de privilegio Llega solo un punto de la Liga de Ascenso y quiere ganar para seguir metiendo presión a los 4 de arriba Veremos cómo llega el equipo de Galeana a esa cita del domingo Y analizaremos también cómo llega la Olla Lorca Club de Fútbol al partido del sábado 5 de la tarde en el Playa Sol de Mazarrón Donde se medirá al siempre complicado equipo de Luis Franco Se medirá al balazul Mañana regresarán al trabajo los púbilos de Sebas Jurado Pensando en el equipo costero y pensando en mantener como mínimo la tercera posición de la tabla Y seguir marcando diferencias de 11 puntos con Cieza y Real Murcia Imperial Analizaremos en la última hora de los dos equipos Y nos meteremos de lleno con la actualidad de las chicas Perdieron 6-0 ante Villarreal y ya piensan en el próximo partido ante el Albacete Que no tiene fecha determinada para disputarse debido a la Semana Santa José Ángel Jiménez ha estado hablando con Fabricio Natale, director deportivo del club Dejaremos el mundo del fútbol, dejaremos el Deporte Rey para tocar hoy martes En esta única edición deportiva temas como ciclismo, baloncesto y balonmano Manu García nos analizará lo que ha dejado la Inter Club Campo de Cartagena Con la victoria de un Lorquino integrante del club ciclista zurano Juan Manuel Camacho Hablaremos con Juan Francisco Romera, más conocido como Norris Responsable de la sección de balonmano de la Asociación Deportiva Helio Croca Quien nos hablará de las quintas jornadas de dignificación que se van a desarrollar este fin de semana Y que serán impartidas nada más y nada menos que por Francisco Javier Lezaun Segundo entrenador del Amaya Sport San Antonio Y Marc Madruga, seleccionador de balonmano de la Comunidad Valenciana y Balear Despediremos el programa de hoy hablando de baloncesto Hablaremos del campus Amaya Valdemoro Que ha renovado convenio con el Ayuntamiento de Águilas hasta el año 2014 Un programa cargado hoy martes del que le vamos a dar detalle después de esta pequeña pausa publicitaria El Madrid viaja a Nicosia y no quiere sorpresas en su camino a la décima Chuta Cristiano Este martes, desde las 8 y cuarto de la tarde, partido de ida de los puertos de final de la Champions League Entre el Apoel y el Real Madrid Tiempo de juego Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama Cadena Cope Donde nos gusta estar Actualidad deportiva de Lorca a través de las redes sociales Deportes Cope Lorca en Facebook, Twitter y Youtube Entrevistas, programas, noticias de última hora, encuestas, vídeos, fotos Toda la actualidad deportiva de la comarca de Lorca en Deportes Cope Lorca Sube tus fotos, añade vídeos, deja tu opinión Analiza la actualidad deportiva en Facebook y Twitter Descubre las secciones Club Atletismo Cope y Cope Motor Deja tus comentarios, serán analizados y leídos durante los programas Deportes Cope Lorca, más cerca de ti Deportes Cope Lorca, en Facebook, Twitter y Youtube Por cierto, hablando de Cope Motor, hablando de tertulias Mañana tertulia que no se pueden perder Tenemos a la vuelta de la esquina el 1 de abril Este domingo por la mañana a la 1 La primera prueba del Campeonato de España de velocidad El debut de Juan Fra Guevara con el Wild Wolf BST Probando su Honda FTR Y mañana vamos a tener aquí a Juan Fra Guevara Vamos a tener a los mecánicos de ese equipo El Wild Wolf BST Vamos a hablar con Josep Rodríguez El compañero de Juan Fra Guevara De ese equipo, de las ilusiones De las expectativas De todo lo que hay puesto sobre la mesa La carne en el asador para el Lorquino Juan Fra Guevara, 16 añitos Que quiere optar al título Que quiere luchar con los mejores Dentro del Campeonato de España de velocidad Mañana tendremos aquí con nosotros A Juan Fra Guevara en tertulias Deportes Cope Lorca Analizaremos la última hora del deporte Lorquino Pero nos centraremos en ese Campeonato de España de velocidad Que partirá el joven Lorquino el jueves Sea que lo vamos a tener aquí Prácticamente, prácticamente marchándose Sabiendo ya los últimos detalles y retoques De su moto, esa Honda FTR Y conociendo los últimos detalles De cara a ese inicio del Campeonato de España de velocidad Del que hablaremos largo y tendido Por supuesto durante jueves y viernes El Lorquino que está en la antesala Del Campeonato del Mundo de Motociclismo Que el año pasado lo hizo realmente bien Que se quedó en novena posición de la general Pero que este año quiere superarlo Quiere conseguir la victoria Y mañana hablaremos largo y tendido Con Juanfra Guevara Hoy es turno para hablar de fútbol Vamos a comenzar con la última hora del Lorca Atlético Equipo que descansa hoy como todos los martes Y desde mañana miércoles Los integrantes del Lorca Atlético Con Galeana a la cabeza Comenzarán a preparar el partido del domingo 12 de la mañana Ante la Unión Deportiva Melilla Un partido con tintes gamáticos Para los blanqueazules El motivo ya lo saben ustedes Restan 7 partidos para el final Y el Lorca tiene que sumar 4 victorias Consiguiendo la primera de forma obligatoria Este domingo El calendario no permite pinchazos Y lo que sí exige es alguna que otra sorpresa Además del Melilla el próximo domingo El Lorca tiene que recibir en casa Al Sevilla Atlético Villanovense y La Unión Estos dos últimos partidos Villanovense y La Unión De forma consecutiva en el último mes de competición Las salidas son complicadas Dentro de 15 días viajarán Los de la Ciudad del Sol a Badajoz La siguiente salida será nada más y nada menos Que a casa del líder Alcarranza Para medirse al Cádiz Y la última jornada Coincidiendo con el último partido Será el viaje a Huelva Concretamente a Lepe Para medirse al San Roque de Lepe Ese es el calendario complicadísimo De aquí a final de liga Para los de Galeana Teniendo la obligación de sumar 12 puntos de los 21 que quedan en juego Este domingo es un partido clave Ya que a la importancia de los puntos Hay que sumar que Lecija descansa Y será una oportunidad de oro Para reducir diferencias con los sevillanos A la cita del domingo Llegan los Lorquinos Con la baja por sanción de Alfonso de la Cruz El central fue expulsado el pasado domingo Ante la Almería B Por lo que no puede estar sobre el terreno de juego Del Artes Carrasco Y no estará tampoco por lesión Campillo Y el joven Heredia El joven jugador Lorquino Sufre esguince lateral externo De su rodilla izquierda Lesión que le mantendrá por espacio De 10 días apartado De los terrenos de juego El joven futbolista Estaba en su mejor momento Contaba con la confianza del míster Y además marcando goles El primero con la camiseta blanca y azul El pasado domingo La enfermería no deja solo noticias malas Deja una buena La recuperación de Paco Lorca El medio ya está totalmente recuperado De sus problemas musculares Y podrá regresar al once inicial Donde también tiene cabida El capitán del equipo José Carlos Olivares Después de cumplir partido de sanción Ante el Almería B Esas son las novedades De cara al partido Bajas Recuerden Campillo Heredia Y Alfonso de la Cruz Altas Olivares Y Paco Lorca En una nueva final Para los blanquiazules El club ha puesto en marcha Para esta nueva final Una iniciativa Que consiste en que Cada abonado Puede ir acompañado El domingo Al Artes Carrasco Con un niño Con edad comprendida Entre los siete y los catorce años O una mujer Nos daba detalles De esa iniciativa Nos daba detalles De esa iniciativa Que ha puesto El Lorca Atlético en marcha Pedro Cazorla El empleado del club Que también solicita El apoyo de la afición Para esta recta final Del campeonato Pues nada Seguimos intentando Atraer el máximo Número de personas Posibles al estadio Y bueno Pues esta vez Lo que vamos a hacer Es como Muy parecido A lo que hicimos la otra vez Lo único que cambia Pues bueno Esta vez Aquellos abonados Que quieran llevar A su señor Al partido Dado que el partido Vuelva a ser domingo Por la mañana Esperemos que haga Buenas temperaturas O en clima Que quieran llevar A su señora Pues bueno Esta tendrá El acceso gratuito Al estadio O un niño Como tú bien has dicho De 7 a 14 años Pues que también Tendrá el acceso Sabemos que Es una fecha complicada Pues que es domingo De ramos Porque bueno El Lorca ya está inmersa En su semana santa Que bueno Hay muchas Muchas cosas Que se celebran Durante la mañana De domingo de ramos Pero bueno Nosotros Tenemos que seguir Apostando Porque la gente Quiera ir al estadio Porque el equipo Lo necesita Porque estamos En una situación Delicada Que bueno Que requiere Que la gente Vaya al campo Intente apoyar Al equipo Lo máximo posible Pedro Una iniciativa Hace 15 días Que dio resultado Y por lo menos Se vio más afluencia De público En las gradas Esperemos que este domingo También sea así A pesar de la semana santa Como dices Sí, sí De eso se trata De eso se trata Estamos viendo Que bueno Que el Lorca Atlético Está pasando Un año Muy delicado En cuanto al tema De afluencia De gente Al estadio Sabemos que bueno Que las situaciones En Lorca Pues Se han dado Muchos condicionantes Para que el fútbol Pase a ser Un aspecto secundario En la vida De los lorquinos Pero que duda cabe Que si queremos Recobrar la normalidad Uno de los hechos Que hace Que Lorca Vuelva a recobrar Es su equipo De fútbol Lorca siempre ha sido Una ciudad muy futbolera Una ciudad en la que Que bueno Que los aficionados A fútbol Siempre han estado Acompañando a su equipo En momentos delicados En momentos buenos En fin Que Lorca tiene Su equipo de fútbol Que el equipo de fútbol Está en segunda división B Que está luchando En el grupo cuarto Por intentar Matar en la categoría Que duda cabe Que sin el apoyo De su aficionado Aunque sean pocos Pues va a ser muy difícil Por eso de aquí Hago un llamamiento A que la gente Pues bueno Intente acudir al campo Que ya queda muy poco Para que acabe la liga Y que necesitamos Del apoyo de la afición Ahí estaba Pedro Cazorla Explicando esa iniciativa No hará falta Entrada directamente En los accesos Al estadio Cada abonado Que lleve un acompañante Que cumpla esos requisitos Niño de 7 a 14 años O mujer Dama Señora Señorita Entrará De forma gratuita Ya conocemos También el colegiado Que dirigirá El partido Entre norteafricanos Y Lorquinos Será el cordobés Del Olmo Codes Se ha encargado De dirigir ese partido Domingo 12 del mediodía El andaluz Ya dirigido esta temporada Un partido al equipo De Galeana Fue la jornada Número 5 Cuando el Lorca Entonces Dirigido por Benigno Sánchez Empató a 0 goles Ante el Sporting Villanueva Promesas Un equipo Que ya ha desaparecido Los horarios Los horarios también Están confirmados O correspondientes A la jornada Número 32 Se adelanta La jornada Del sábado 5 de la tarde San Roque de Lepe Almería B Y a las 6 de la tarde Cádiz Sevilla Atlético Y Real Jaén Lucena Para el domingo Por la mañana Tres citas Además del Lorca Atlético Melilla Villanovense Badajoz Y Real Betis B La unión Esos partidos A las 12 Cierran la jornada A las 5 menos cuarto El Ceuta Cacereño Y a las 6 En el municipal Ciudad de Puerto Llano El Puerto Llano Roquetas 27 minutos Sobre las 3 de la tarde Pequeño alto en el camino Bajamos un peldaño Hablamos de la olla Lorca Club de Fútbol ¿Conoces Cafetería Javier's? Abrimos a las 7 de la mañana Para que tomes Un buen desayuno Te esperamos para el aperitivo Con una buena cerveza En la mano Si quieres comer Te damos a elegir O tapeo O nuestro menú diario Por solo 10 euros Todo incluido El capelito de la tarde Lo podrás tomar Como te gusta En nuestra terraza Y el fútbol Con las mejores copas ¿Qué más quieres? Cervecería Javier's En la olla El domingo Que juega su partido En Lorca Atlético El sábado Jugará la olla Lorca Club de Fútbol El partido correspondiente A la jornada 32 Dentro del grupo 13 De tercera división El equipo de Luis Franco El club deportivo Balazul Será el rival Del brócoli mecánico Que aspira a meterse En la liguilla de ascenso En primera posición El objetivo de mantenerse Entre los cuatro primeros Clasificados Parece casi atado Si miramos Que son 11 puntos Los que separan Cieza y Real Murcia Imperial Cuando restan por disputarse 21 Y si vemos además Que la jornada número 33 Estos dos equipos Se miden entre sí Por lo tanto Parece casi atado En un 80% Podemos decir 90% La presencia De la olla Lorca Club de Fútbol En su primera liguilla De ascenso A segunda división B En toda su historia El equipo de Sebas Ha jurado Una vez que prácticamente Tiene atada Esa liguilla de ascenso También aspira A lograr la primera posición Que ahora mismo Tiene el Águila Para lograr ese objetivo Los de la pedanía Lorquina Tienen que sortear Una de las salidas Más complicadas Que le restan Para finalizar El campeonato Como es la visita Mazarrón Para medirse Al Bala Azul Un equipo Que tan solo Ha perdido dos partidos En su terreno de juego 0-1 Ante el Yeclano Y 0-3 Ante el Águila San Manolo Molina Director deportivo Confía en que el final Frenético Que está viviendo el grupo Favorezca a su equipo A pesar de la jornada Que aún le queda Por descansar Esto está siendo frenético Es decir Todo el mundo Nadie falla Y lógicamente Están tarde otra vez Todos con Algunos apuros Algunos equipos Pero todos han sacado Los resultados Y bueno Yo creo que va a ser Hasta el final Así Y que bueno Luego hay enfrentamientos También directos Entre algunos de ellos Y nosotros también Tenemos algunos Que ahí lógicamente Será donde se decida El puesto que se quedará Al final ¿Te preocupa esa jornada De descanso? Que también puede ser Un handicap para el equipo Bueno Pero está en el calendario Todos lo tienen que pasar Y nosotros también Y lógicamente Pues habrá que Que en estos partidos Que quedan Intentar sumar Los máximos puntos posibles Y asegurar lo antes posible La liguilla de ascenso Y una vez que estemos En esa liguilla Pues como hemos dicho antes Intentar quedar lo más arriba posible Porque luego a la hora De la liguilla El puesto que quede más arriba Es mejor para afrontarla Próximo sábado Puede ser la salida Más complicada Del equipo que le resta Aquí al final Ante el Balazul Que hoy se lo ha puesto Muy difícil Al Águilas Bueno Si Yo considero Que todos los partidos Que quedan hasta el final Van a ser difíciles Y van a ser complicados Y el sábado Por supuesto Allí en Balazul Pues lógicamente Un equipo que está Dando un nivel Impresionante Para la plantilla Que tiene Y lógicamente Que el sábado Va a ser un partido Altamente complicado Por su parte Sebas Jurado Indicaba que será difícil Ya que por experiencia De temporadas anteriores Ningún equipo pincha En las jornadas finales Y el objetivo Del club azulón Es lo mismo No pinchar Va a ser difícil Y si miras Las temporadas anteriores Es difícil Que los de arriba Fallen en las siete Últimas jornadas Por lo tanto El que menos falla Va a ser el que va a quedar Más arriba Y no solo Lo que tenemos que hacer Es mantener regularidad Esta segunda vuelta Se ha perdido Se ha perdido un partido Solamente Y es el ritmo Que hay que seguir Estos seis partidos Que nos quedan Hay que intentar hacer Seis de seis Si queremos estar en lo más alto Y si no Pues cumplir Con meternos En el objetivo Que era la promoción De ascenso A principio de liga Y a partir de ahí Esperar suerte Mañana regresará El equipo a los entrenamientos Lo hará en la olla Con la única baja De Hugo Espinosa Que sigue teniendo Problemas musculares El resto de la plantilla Todos disponibles Para ese partido Sábado cinco de la tarde En el Playa Sol De Mazarrón Medirse Al club deportivo Bala Azul Dejamos la tercera división Hablamos de fútbol femenino Sancho ¿Dónde podemos paliar Este vacío en el estómago Que me está haciendo fatigar? Señor En Mesón Lorquino Más de treinta años Llevan sirviendo Los mejores manjares De la comarca Exquisitos platos Y tapas Con productos de la tierra Mimados y regados Con ricos vinos Los cuales podemos disfrutar También en su magnífica terraza En el centro de esta villa Ofrecen un menú diario Y desde diez euros Podremos disfrutar De excelentes menús especiales Mesón Lorquino Desde 1981 Haciendo que comas bien Mesón Lorquino En Alameda Menchirón Hablamos ahora de fútbol femenino Lo hacemos de la derrota Lo hacemos de la derrota abultada 6-0 de Lorca Féminas Constructora Varea Ante el Villarreal Un resultado Que mina un poco más Las esperanzas de las Lorquinas En lograr la salvación El objetivo sigue estando A un punto Lo marca Mislata Pero el calendario No es propicio Para las chicas De Víctor Duz Y Gaspar Peña Si es asequible Para las valencianas Que finalizarán la competición Ante Vargas y Mallorca Este último equipo Que no ha logrado un punto Durante toda la temporada José Ángel Jiménez Analizaba ese partido 6-0 ante el Villarreal Y lo que resta de temporada Con Fabricio Natale Director deportivo Del equipo femenino Fabricio Natale Director deportivo Del Lorca Féminas Una derrota Contra el Villarreal 6-0 Que complica más aún La salvación del equipo Pues sí La verdad es que sí No No se ve a tipos De mejorías Y la verdad es que Nos venimos de Villarreal Bastante fastidiados Por la derrota Y por la imagen Sinceramente No entendemos Como de una o otra semana Esta parte Cuando Fija que vamos Encontrando el camino Para Para levantar Un poco La situación Hemos vuelto A este bache De resultados Y sobre todo De juegos Y de confianza Que nos está devolviendo Un poco al pozo Porque el partido Frente al Villarreal Fue un partido Tan contundente Como dice el resultado Bueno sí Desde el primer momento Nos dimos cuenta Que no era día Porque a los 12 minutos Ya el equipo Había encajado tres goles Y como ya nos conocemos Nos vamos conociendo Pues nos dimos cuenta Que era el domingo Nefacto Las chavalas Bueno Consiguieron más o menos Reponerse Un poquico Pero claro En errores puntuales Que es lo que nos condena siempre Pues vamos saliendo A los goles Y claro El día de a un equipo Que no perdona Tiene muchas más experiencias Juegan bien Se colocan bien En calidad Y claro Y si encima tú le regalas Pues no perdona Hablábamos Semanas anteriores Que bueno El Lorca Féminas Había ido mejorando Desde el principio De liga Pero por lo visto Parece que también Los demás equipos Mejoran ¿No? Porque vimos Que en el partido De ida Frente al Villarreal El equipo Del Lorca Féminas Estuvo a punto De sacarle Los colores Al equipo amarillo Sin embargo En esta ocasión Se hicieron Un resultado contundente ¿No? Sí La verdad es que sí Por eso digo Que tanto yo Como los Víctor Dujas Estamos un poco Confundó Hay veces Que sinceramente No sabemos Cual es El real Nivel de este equipo Es capaz De hacerte Un partidazo Contra el Villarreal Contra el Sporting De Palma Mejorar Como es Y luego De golpe por razón Sin que nadie Se entere De por qué Por cómo Pues vuelve A los errores Infantiles A regalar goles A bajar los brazos Demasiado Pronto Y Tú Dices Nos hemos avanzado Ahora mismo La verdad es que Estamos un poco desconcertados Seguimos luchando Eso sí Nos bajamos los brazos Nosotros Seguimos a dos puntos Pero claro Hay veces Que te preguntas ¿Qué puedo hacer? Y además Calendario complicado Encima El que le queda Al equipo del Lorca Féminas ¿No? Pues sí Tú tienes en cuenta Que si Aparte de tener Que levantar Dos puntos Al Mislata Para ponernos fuera Del defensa Pues tenemos que Enfrontarnos Al Albacete Luego ir al Aspe El Hércules en casa Y terminar en Con la ciudad de Palma Sin embargo El Mislata El último dos partidos Tiene el Vargas Y el Mayor Que son equipo Pues casi Si nosotros Estamos en una situación Complicada Ellos casi Casi han La toalla La cosa está complicada Pero como Esto es fútbol Todo pasa Está prohibido Bajar los brazos Pensar que somos Ya un equipo De autonómica Ahora sí Hay que Hay que Hay que trabajar Y darse cuenta Que Que sin esfuerzo Sin sacrificio Y sin implicación Pues no hay resultado Ni en el fútbol Ni en ningún caso De la vida 12 puntos Quedan para que Finalice La temporada 4 partidos Lo tiene complicado El equipo Del Lorca Feminas Pero no quieren Bajar los brazos Por ahora No se sabe Cuando se jugará Ese partido Ante el Albacete Debido a la Semana Santa No se sabe Si se jugará Este próximo domingo O lo dejarán Al siguiente fin De semana Esa es la última hora Del Deporte Rey La última hora Del fútbol En todas sus actividades En todos sus equipos De la comarca Turno ahora Para hablar De ciclismo Sintonía de ciclismo El orquino Juan Manuel Camacho Del club ciclista Juan Zurano Ha sido el vencedor De la prueba Interclub Campo De Cartagena Que finalizó Este pasado fin de semana Camacho Adquirió el mayor De líder En la prueba Disputada en Lorca Y desde entonces No lo soltó Ha mantenido Una regularidad Durante las nueve pruebas Y ha logrado Conseguir el objetivo Final Un objetivo Que se había marcado A principio de temporada Pues esta carrera Cuesta de nueve etapas Por el campo de Cartagena Y algunas También jugó aquí en Lorca Pues bien Desde el primer día Cogimos la escapada buena Y cogimos ventaja Pues ya hemos estado trabajando Las demás etapas Con el equipo Para conseguir el liderato Pues sí A la etapa de Lorca Llegábamos Con tres segundos De desventaja Y aquí en la montaña Pudimos desbancar El líder Y coger el liderato Y ya pues Mantenerlo hasta el final Pues estas son las primeras Que hemos pasado la temporada Con esta carrera Pues la temporada Corremos las pruebas Que hay por aquí Por la región Y el campeonato regional Y queremos ir también Al campeonato de España ¿Te esperabas la victoria En este Interclub? ¿Era uno de tus objetivos Dentro de la temporada? Pues sí Al principio de este año Me he preparado Para hacerlo bien Pero Hombre Ganar es difícil Pero la verdad Que me he encontrado bien Y al final Pues hemos podido ganar ¿Cómo ves el futuro Del ciclismo lorquino? ¿Ves tú Que haya cantera Dentro del ciclismo lorquino? Pues sí Ahora hay algunos muchachos jóvenes Que lo están haciendo bien Están con la selección española Y sí Lo veo bien Ahí estaba Juan Manuel Camacho Analizando la prueba Para deportes Copelorca Además el club ciclista Juan Zurano Se ha convertido en el vencedor De la general por equipos Demostrando Que tiene un buen conjunto Manolo García Nuestro especialista Del mundo del ciclismo Y que siempre nos acompaña En esas tertulias ¿Qué tal hombre? Buenas tardes Hola Buenas tardes Bueno pues ahí estaba Juan Manuel Camacho 38 añazos Y ahí el tío Mira lo montado en la bicicleta Rindiendo Y consiguiendo La victoria final Efectivamente Y no solamente montando Sino que rindiendo A un nivel Pues prácticamente De nivel élite Aunque sea de la categoría De Master 30 Lo que está claro Que anda muchísimo Anda mucho Está muy fino Entrena Se cuida Y el resultado A tanto sacrificio Que no tenemos O sea Ganar La Interclub Campo de Cartagena Y como en otras ocasiones He comentado Es un certamen Que ha cogido Mucho nivel Por el motivo De que hay pocas carreras De nivel Élite y sub 23 En la región de Murcia Y muchos de los aficionados Los mal llamados aficionados Como dicen Los ciclistas de categoría Élite y sub 23 Están corriendo Entonces Hacen que el nivel Suba mucho Y en consecuencia Todo el mundo Tiene que estar más fuerte Y date cuenta Que le he sacado 3 minutos 05 Al siguiente Que es David Valero Que ha estado corriendo En Amatera Hasta hace muy poquito Corría con Avila Roja Y con otros equipos Y ahí está la cosa Mucho trabajo Mucho sacrificio Las cosas bien hechas El puntito de suerte Del ganador Que siempre hace falta Y el maillot amarillo Para el equipo Manu Que el club ciclistista Juan Zurano Que está trabajando bien Que se han quedado Además líderes Por equipos Y que oye Ahí está el rendimiento Del equipo Sí Todo Bueno Te voy a hacer Una pequeña matización El club ciclistista Juan Zurano Es la estructura Que lo engloba Todo Para participar En este certamen Que es la Interclub Campo de Cartagena Y más menor Pero en realidad Lo que estamos hablando Es del equipo ciclistista Ruiz Rey ¿Vale? Y ha funcionado Muy bien Muy bien Muy bien Todo el equipo Ha tenido un objetivo Muy claro Desde el primer momento En que En que Simple estaba O sea Juan Manuel Camacho Estaba De líder O Con opciones de ganar Como él bien Ha comentado En la entrevista Que le hiciste Estaba tres segundos Desde el primer día Y hemos estado Pues todos a una Luchando Atacándole A Vera Que era el que llevaba El maillot amarillo Hasta la carrera del Orca Y hemos estado Poniéndolo a prueba Hasta que Hasta que ha cedido Y ya En la última etapa En la última etapa Donde realmente Remotó la faena Que fue La carrera de De la Unión Este sábado Vera Estuvo atacando Estuvo probándolo Hasta que al final Llegamos al puerto De la Unión Lo pusimos contra las cuerdas En el descenso Se descolgó Y subiendo por man Pues Conseguimos descolgarlo Nos sacrificamos por él Y luego Simple Respondió A los ataques De Salvi Guardiola Que es profesional Con el Con el Geos Deiser En fin Se portó Como un líder Muy sólido Y el equipo Pues con un objetivo Muy claro De que él ganara Y de intentar ganar Por equipos Bueno pues Un nuevo éxito Del ciclismo Lorquino En este caso Para Juan Manuel Camacho Con esa victoria De la Interclub Campo de Cartagena Manu Y nos ponemos a mirar Al horizonte ¿Y ahora qué? Pues mira Ahora ya Las categorías Se van Marcando un poquito Los caminos Por separado El equipo Ruiz Reyes Seguirá 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 Su andadura En el calendario Regional y Nacional En las categorías Senior y Master 30 Y algunos De los que hemos estado Corriendo con él Y apoyándolo Pues retomaremos Nuestra Nuestra tendencia Al campo amateur Que es donde a mí Me gusta Y pues nada Haciendo también El calendario nacional De la categoría Elite Y supongo que Por lo que a mí Por lo que a mí Costa Pues participar Y divertirme Y espero conseguir Algún éxito Dentro de lo que yo puedo Y luego El equipo Ruiz Reyes Que sí que está en disposición De ganarla Por ejemplo La Challenge De la región de Murcia Por puntos Que ya creo que La ganó un año Juan Macamacho Y luego bueno Supongo que el campeonato De España Será el objetivo Prioritario para ellos Sí Lo había comentado También en la entrevista Que quería centrarse En ese campeonato De España Del que estaremos Muy atentos Y bueno Que una vez más Se pone de manifiesto Manu Antes de despedirte Que el ciclismo Lorquino Sigue con fuerza Y que va a dar mucha guerra Sí, sí, sí Mira el equipo Ruiz Reyes Y la casa De seguro Ruiz Reyes Está apostando muy fuerte Tenemos El equipo El equipo De Masters 30 Y de Senior Y tenemos también Ruiz Reyes Que patrocina Las escuelas de ciclismo Donde está saliendo cantera Antes hablaba Juan Macamacho De que hay chavales Que están en la selección española Esos chicos Han pasado por la escuela de ciclismo Si no hubiera habido De escuela de ciclismo Si no hubiera Sponsors como Como Escamad Y como Los Camas Como Ruiz Reyes Como otros tantos Que ahora nos vamos A mentar Quizás no habrían No se habrían Decantado por este deporte Tan bonito Entonces El ciclismo Está en hora alta En la región de Murcia Está en hora baja Pero Luz Que está creciendo Y es el momento De apostar Es un buen escaparate Publicitario Y yo animo A las empresas A que aposten Por el ciclismo Porque realmente Aquí a nivel local Está como no está En la vida Y que le seguiremos Prestando mucha atención Aquí en Deportes Copelorca Manu García Que un fuerte abrazo Hombre Te dejamos que sigas comiendo Nada Siempre a vuestro servicio Muchas gracias Un saludo Manu Hasta luego Bueno pues ahí estaba Manu García Analizando el ciclismo De la comarca de Lorca Bueno con Manu García Vamos a poner casi casi Punto y final A esta edición deportiva Primero les tenemos que decir Que la asociación deportiva Helio Croca En su sección de balonmanos Han quedado campeones De la fase final regional Que se ha disputado Este pasado fin de semana En Lorca Y clasificados Para el campeonato De España Y que este fin de semana Sábado 31 de marzo Al 13 de abril Se van a celebrar Las quintas jornadas De tecnificación Y partidas Por Francisco Javier Lezaun Segundo entrenador De la malla Es por San Antonio Y por Marc Madruga Entrenador Seleccionador Entre otros equipos De las selecciones Comunidad Valenciana E Islas Baleares Ponemos a punto y final A esta edición de deporte Mañana Recuerden tertulia Con Juan Fra Guevara Que inicia el campeonato España Velocidad De esta tarde Desde las 8 y cuarto Champions Ese partidazo Entre la pole de Nicosia Y el Real Madrid Hasta mañana Que pasen Una feliz tarde Dejamos un poquito de lado El deporte local Ahora Deportes Cope Región de Murcia